Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, la moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista, como consecuencia de la interpelación que escuchamos la pasada semana, está desde nuestro punto de vista muy puesta en razón, como se suele decir. Nos parece, vamos a ver, que cada uno de nosotros podríamos haber priorizado o no las cuestiones que aparecen en la moción, pero todas las cuestiones que se solicitan al Gobierno son razonables, son de justicia. No solamente son, como decía el señor Olavarría, cuestiones que están en la Constitución. Sabemos que el que esté en la Constitución, el que se aplique el artículo 1, 2 o 3, no es suficiente y por eso hay que plantear requerimientos concretos una vez que se establecen, en fin, las dificultades y una vez que se establecen y se reconocen las injusticias que en esta materia existen. Tanto la portavoz del Grupo Socialista como el propio señor Olavarría y el portavoz del Grupo Mixto, a la hora de mostrar su apoyo o de analizar esta moción, han hecho referencia a una de las cuestiones que resulta más llamativa, no por dolorosa, me estoy refiriendo a la pobreza infantil, que lo es, sino porque es una expresión que demuestra el fracaso del sistema. Cuando hay casi tres millones de menores en situación de precariedad y de exclusión, el sistema en su conjunto está fracasando. Fracasa el presente y estamos garantizando el futuro, o sea, el mal futuro. Estamos, en fin, siendo incapaces de resolver los problemas de las próximas generaciones. Estamos construyendo un futuro de precariedad y de exclusión que afectará a muchos más millones de los niños que hoy, los menores que hoy están en ese riesgo de exclusión y de pobreza. Por tanto, es un fracaso colectivo, es un fracaso de nuestra democracia y sirve bien como ejemplo para fracasar, para demostrar hasta qué punto las políticas, con mayúsculas, sociales, con mayúsculas también, que tienen que ver con el empleo, con la sanidad, con la educación, con todas las áreas que la portavoz del Grupo Socialista ha determinado, han fracasado, están fracasando y son fuente de inseguridad para el conjunto de los ciudadanos, de inseguridad sobre su presente y sobre su futuro. Son fuentes de desigualdad, son fuentes de injusticia, es decir, son todas ellas, como decía inicialmente, la manifestación de un fracaso. Se suele decir por parte del grupo mayoritario, del grupo que apoya al Gobierno y por parte del propio Gobierno, en alguna interpelación que mi grupo ha hecho al respecto o preguntas al propio presidente del Gobierno, que resolver los problemas de empleo es la única manera de terminar con la pobreza infantil. A nuestro juicio es una respuesta simple, superficial y, además, una respuesta que, en modo alguno, tiene en cuenta los problemas de la pobreza en su conjunto y de la pobreza infantil en particular. Porque no hay ejemplos en sociedades de nuestro entorno que hayan sufrido situaciones de crisis económica en las que la pobreza infantil se haya incrementado, como en España. No solamente es consecuencia de la crisis económica, es consecuencia de la falta de políticas sociales, de la falta de cobertura de las políticas sociales del Gobierno al conjunto de la sociedad que inciden particularmente en la pobreza infantil y en los niños. O sea que no es una consecuencia directa de la situación económica, sino del abandono de las restricciones de políticas sociales, de los recortes sociales de las políticas del Gobierno. Lo sabemos bien, estas cifras que resultan insoportables de pobreza infantil pueden aumentar en los próximos meses por diversos factores. Por la precarización del empleo en nuestro país, que es algo que va incrementándose, se incrementa la precarización en el empleo por el aumento de número de hogares en los que no se encuentra ningún tipo de ingresos, en los que ya no hay ningún tipo de ingresos, por la caída de la inversión real en políticas de protección de infancia y de familia, por la falta de voluntad política por parte del Gobierno en la lucha contra la pobreza. La portavoz ha citado un dato, dos euros por año por menor identificado, pero es que el otro día le citábamos en una comparecencia también de la ministra otro dato que es todavía más espeluznante. Para pobreza infantil, específicamente para la lucha contra la pobreza infantil, en el debate sobre presupuestos, hay 11 euros al año por niño, lo cual es algo verdaderamente escandaloso. En fin, yo creo, como decía, que todas estas medidas que el Grupo Socialista plantea en esta moción, podríamos añadir muchas naturalmente, son imprescindibles y llegan con mucho retraso. Son asignaturas pendientes de nuestro país en este momento. Estamos finalizando el año 2014 y no hay ningún argumento para no tomar medidas en todas las áreas en las que aquí se ha planteado en todas estas cuestiones. Añadiría una más, aunque el portavoz del Grupo de Unión Procreso y Democracia mañana lo hará el señor Martínez Gorriarán, es que hay recomendaciones europeas, precisamente, de prestación por hijo a cargo, recomendaciones europeas de prestación por menor a cargo que el Gobierno de España es, junto con otros seis de los 28 de la Unión, el único que no la tiene. Yo creo que tampoco en eso hay ningún argumento. O sea, no es una cuestión de economía, no es un problema de que la situación económica impida reconocer este derecho a las familias, sí, término, presidenta, que sufren esta situación y que tienen menores sin protección de ningún tipo. No es una cuestión, insisto, que tenga que ver con la precariedad de la situación económica en España. El Gobierno está diciendo todo el tiempo que ya hemos salido de la crisis, que hay muy buenos datos, que florecen los árboles, aunque estemos en otoño, los árboles de la economía. Es, como todo, una cuestión de prioridad. Si resulta que estamos saliendo de la crisis y no somos capaces de resolver la mayor de las crisis que tenemos, que es tener abandonados a casi tres millones de niños, en la pobreza y en la exclusión, es que no merecerá la pena realmente la política que hace el Gobierno. No solo no merecerá la pena, no merece la pena. Es una política injusta y es, además de todo, una política absolutamente impresentable en términos democráticos. Gracias, señora Díez.